En la presentación, Nuria Ruiz relató la trayectoria literaria de Cristóbal Tejón y comentó alguna curiosidad, como que la autora había incluido en su obra algunas letras flamencas del sanroqueño Juan Carlos Muñoz, del que es amigo. Por su parte, Cristóbal Tejón agradeció las colaboraciones que había tenido para elaborar el libro, en especial en Estados Unidos, donde además está distribuyendo la obra. También hizo una trayectoria sobre la vida de Galvez, uno de los principales personajes de La Libertad de los Valientes. A todos los amigos, familiares y demás personas que han seguido bien, a la Fiscalía, a la Fiscalía, a los gobernadores de San Dorte. Y también quiero aprovechar para dar a Teresa por cárcel Graciani, una lógic española, es una señora hispanoamericana, que ha conseguido, como ha dicho muy bien, que la promesa que se hizo al término de la guerra de la independencia, o sea, de la transversión colonial de Norteamérica, pues se haya cumplido ahora, el destino querido, que hayan puesto el cuadro de Bernardo de Galvez en el capitorio. Aquí he traído algunas fotos. que creo que esta mujer, Teresa Balcarce, de la lógic española que hemos hablado antes, y ha conseguido que se reconozca a Bernardo de Galvez como ciudadano horario de los Estados Unidos por sus fundamentales hazañas en la guerra de la independencia. Digamos que, en cierto modo, Bernardo de Galvez representaría a España, porque España dio una ayuda insomiable a George Washington, como la Fayer, que este sitio es muy conocido, tiene estado en todos los sitios, tiene ciudades. Pilar Núñez excusó a la Teniente de Alcalde de Cultura, Dolores Marchena, que no pudo asistir por motivos personales, y señaló que esta presentación era una ocasión inmejorable para conocer a este escritor linense. Bienvenido a la sede del Palacio de los Gobernadores, sede de la delegación de Cultura, con motivo de la presentación del libro La libertad de los alientes, de este escritor linense, Cristóbal Tejón, con la colaboración directa de la delegación de bibliotecas que dirijo. Quiero agradecer personalmente a Cristóbal Tejón la presentación de su obra aquí en San Roque, a la que se suma la delegada de Cultura Dolores Marchena, que por diversos motivos hoy no se puede encontrar con nosotros. Cristóbal Tejón nació en Valencia en 1979 y creció en la línea. Una vez terminados los estudios, Medio se incorpora como profesional en las Fuerzas Armadas, con destino en Ceuta. Pasando este ciclo, ingresa en el Cuerpo Nacional de Policía, donde pasa por distintas unidades, experiencia que le inspiró para escribir su ópera prima Venturas y desventuras de un policía canalla, en el año 2009. En La libertad de los valientes, el autor intenta dar a conocer en forma de novela histórica, a través de sus distintos personajes, la fundamental participación que tuvo España en la independencia de los Estados Unidos. De la misma forma, resucita la historia de Bernardo de Gálvez, político y soldado español, cuya actuación y entrega fue crucial para derrotar a los ingleses en la contienda. En la novela, igualmente, se plasma la vida y aventuras de otros personajes, como Juan Espinosa, un joven malagueño que quiere hacer carrera como soldado. De su amigo Julián, un veterano soldado del Regimiento Fijo de la Luisiana, de la familia O'Kent, una familia católica de irlandeses, que tiene que escapar de su tierra natal para salvar la vida, encontrando la libertad en el Nuevo Mundo, o de Bartolomé Heredia, que intenta desesperadamente encontrar a su familia.